No me rendiré, no me rendiré, puedes desafiarme en cualquier lugar. No me rendiré, firme estaré, no claudicaré, no me abatiré ni me entristeceré, firme estaré. Sé lo que está bien y así viviré, aunque de lo opuesto me quieran convencer, firme yo estaré. No me rendiré, de pronto, cuando en peligro esté, tal vez más firme estaré, no me rendiré. No me rendiré, de pronto, cuando en peligro esté, tal vez más firme estaré. No me rendiré, aunque de lo opuesto me quieran convencer, firme yo estaré. No me rendiré, no me rendiré. No me rendiré, aunque de lo opuesto me quieran convencer, firme estaré. No me rendiré, aunque de lo opuesto me quieran convencer, firme estaré.